Bienvenidos amigos de Tinta Libre, suscriptores del país y de Infolibre a este nuevo conversatorio. Agradezco particularmente a Flavia, con la firma de Flavita Banana, su presencia y desde luego a Andreu Buenafuente, pero esta vez he de agradecer de forma muy particular la presencia de los suscriptores que han querido acudir al sorteo para poder asistir presencialmente a esta conversación, que he de reconocer que es algo que me conmueve particularmente que ambos hayan aceptado estar como dos fieras del humor en el sentido más complejo y variado de la palabra y con múltiples variantes de su imaginación y mientras venía para acá he pensado que me había olvidado de la mejor de las preguntas que quería hacer y la pregunta a los dos y en el orden que queráis, y eso ya lo decís vosotros, tiene que ver con cuánto hay de profesionalidad, de conciencia, de taller y cuánto hay de un talento innato para la comicidad. Es decir, la profe ya se reía con vuestros chistes, vuestras intervenciones, vuestros compañeros de cole ya decían, joder, pero qué gracia que tienen. Como si eras, que te lo decimos como si eras, ¿no? Sí. Bueno, por favor, Flavia. Bueno, yo, por ejemplo, he dejado de dar clases y talleres, como resumen a lo que estás preguntando, ¿no? Porque concretamente, al tener que, por ejemplo, enseñar a hacer viñeta de humor, si tomamos la parte gráfica, ostras, pues los alumnos pueden ir a otros muchos lugares que no conmigo, evidentemente, ¿no? Si veis mis dibujos, pues, a no ser que quieran imitar completamente lo que hago, poco les puedo enseñar, aunque yo, bueno, lo estudié, pero no estamos ahí para eso. La gente lo que quiere aprender es hacer chistes, ¿no? Y yo me di cuenta que es imposible partir de cero. Es decir, no puede venir una persona con cero sentido común, digo sentido común, sentido del humor. También. Bueno, también. Pero con cero sentido del humor y que tú le enseñes a ser gracioso, ¿no? O sea, yo creo que esa parte, yo creo que es un poco innata. Bueno, cuando digo innata, me refiero también a que desde pequeño, lo que te ha rodeado, cómo se ha visto el humor en tu casa, ¿no? Eso es súper importante. Y creo que sí, yo era la que estaba siempre haciendo el tonto. ¿Y en tu casa eran tolerantes a tu humor? Bueno, yo en casa, en el col, en todas partes estaba siempre castigada. Ah, pues ya está. Porque, mira, precisamente yo creo que era un tipo de humor como el que hago ahora. Es decir, un poco molesto, ¿no? Un poco repelente, vamos a decirlo. Y en el colegio, pues bueno, pues por molestar. Y en casa, porque a veces no tocaba. Pero había mucho humor, mucho humor en casa. Sí, sí, eso. Sí, yo creo que estoy ahí también. No, yo siempre digo que tenemos una suerte los que nos dedicamos profesionalmente, que es que pertenecemos a un gran grupo de población más amplio de lo que creemos, que es del humor, de la coña, que decimos por ejemplo en Cataluña, ¿no? Y es un estado de ánimo, es un rasgo de tu personalidad. Enfocar la vida, pues desdramatizando, no sé qué. Somos unos privilegiados porque hemos podido ser profesionales de esto. Y yo tengo amigos que son muy divertidos y no son profesionales. Y no pasa nada. Entonces hay un momento, creo, en que alineas tu carácter con todavía un poquito más de vocación que le metes, de venga, me voy a dedicar a esto. Un poco loco, ¿eh? Porque cuando empezamos, por supuesto, no sabemos dónde llegaremos. Bueno, y sabemos transcribirlo. Porque lo que tú dices, hay mucha gente que es muy graciosa y que piensas, joder, qué pérdida, ¿no? Porque ojalá supiera encauzarlo. Y a lo mejor la gran parte de nuestro trabajo ha sido aterrizarlo, digamos. En forma de monólogos o en forma de dibujos. Hay gente que escribe, hay gente que hace canciones de humor, que es una cosa un poco rara, pero hay. Entonces yo creo que si ya somos unos privilegiados al tener un material, pues ahora el esfuerzo ha sido cómo lo transformo. Es que ahí quería ir porque ninguno de los dos ha apelado a esa dimensión de taller, de carpintería, de aprender a hacer, aterrizarlo o formalizarlo, que acabe siendo un resultado positivo en los múltiples formatos que ambos habéis hecho. Pero el taller es continuo, o sea, desde que empiezas vas dando forma a tu yo artístico. Y luego hay una cosa imprescindible que cierra el triángulo, que es que la gente te dice, sí, tú sí. O sea, cuántos se han quedado por el camino, ¿no? Diciendo yo soy un tipo muy gracioso, una tipa, ya veréis. Y la gente dice, bueno... Pues que si parten así... Ya asusta. No tanto, sino que dices, me quiero dedicar, pero no, yo creo que son tres cosas. Tu talento innato, la elaboración continua del taller que tú dices, te construyes hasta el final. O sea, yo acabaré mi carrera y creo que no habré llegado al final. Pero no lo digo como falsa modestidad, es que lo veo así. Y luego que se crea la conexión con la gente. Entonces dices, ah, vale. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi primer programa de televisión que pensé, pero claramente no va a funcionar. Y no soy autoexigente, enfermizo, ni tal, ni derrotista. Sencillamente veía a un tipo con gafas ahí en la tele y decían, no. Muy serio. Este para la radio, sí. De verdad, de verdad. Y luego se puso una cosa mágica que la gente dice, ah, pues mira, pues parece que sí. Entonces ahí me quedé. No lo moví mucho y dije... Esto me lo dijo una vez Woody Allen, que en una entrevista de esa época, yo ahí jovencito, me dedico al humor, cada noche hago un programa y tal. Y esperaba la gran respuesta del maestro. Y dice, ¿le pagan a usted cada mes? Digo, sí. Y dice, pues siga, siga por ahí. Y yo digo, tía, qué materialista tú. Pero es una manera de decir, está usted en una dinámica que no la... Agradezcala y no la toque, porque es lo que hay. Eso es todo un profesional. Eso a veces se enfría un poco, ¿no? No sé si te pasa. Es curioso porque esto que te dijo Woody Allen, a mí me lo dijo Maitena. Ah, sí, ¿eh? Yo en una época, creo que fue en pandemia, ¿no? Y estaba como muy dubitativa. De repente me dio un ataque de síndrome de impostora, ¿no? Así como, ¿para dónde voy? ¿Eso está yendo bien o mal? De repente como que había mucho reconocimiento y yo pensaba, me están reconociendo por algo. ¿Era malo eso? Sí. O sea, como es que les faltan mujeres a quien reconocer, es que quieren hacer un lavado de cara, es que no hay nadie más. Bueno, poniéndote la última de todo. Y pensaba, es que, perdón, de wey y tal. Y me acuerdo que hablé un poco con ella, con Maitena, porque nos seguíamos y tal. Y yo le escribí y le dije, oye, te puedo consultar como oráculo, literalmente. Y me dijo, sí, 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 hagamos un Skype. Y estuvimos hablando un mogollón de rato. Y era curioso porque ella lo encaminaba todo al dinero. O sea, monetízalo, monetízalo. Y me dijo ella, mira, yo te estoy hablando desde mi casa en Uruguay, a pie de playa, y esto lo han pagado las viñetas. O sea, a eso es lo que tienes que aspirar. Y yo pensé, no, la verdad que no es mi intención. Pero claro, así a lo mejor acabas sacándole el partido y exponiéndolo tanto como se debería. Yo la verdad que no es mi intención. Nunca quise ser millonaria. Tampoco se me pasó por la cabeza ser millonaria a través de las viñetas. Pero sí que siempre he buscado lo que yo llamo la notoriedad. O sea, el reconocimiento de a quienes tú admiras. A mí siempre me ha pesado mucho más que alguien a quien admiro me diga, oye, me ha gustado esto que has hecho, que no 100.000 personas que no conozco que me digan, oye, me gusta esto. Quiero decir, es un reto personal. No es querer gustar a toda costa. Bueno, gustar a los que te gustan, ¿no? Claro. Y luego el fantasma este de la profesionalización a veces es un poco negativo. Tiene tintes negativos, ¿no? Porque cuando empiezas es, ay, qué guay todo. Ah, esto está funcionando. Y un momento en que tú lees, dices, vale, soy un profesional de esto. Y se puede aparecer un pequeño monstruo que dice al oído, lo estás haciendo por el dinero. Y tú debes desactivarlo diciendo, no, lo estoy haciendo porque me gusta, pero además me estoy ganando la vida. O sea, estar en paz con eso, ¿no? Porque yo creo que también se transmite, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría... Claro, y ahora inevitablemente tengo que hacer la pregunta que os han hecho 50.000 veces. ¿Cuánto ganamos? No, esa me importa muy poco a mí, la verdad. Esa me importa muy poco, pero sí las condiciones actuales del humor. Es decir, como no puedo dejar de preguntarlo, entre otras cosas, porque me gustaría escuchar vuestra respuesta. Yo creo que estamos entrenadísimos a responder eso, ¿verdad? Sí, ya está, por eso. Yo voy cambiando, ¿eh? Sí. Yo aprendo de mí. Me veo en vídeo y digo... Yo tengo la versión de ahora ya. Si quieres ya digo. Venga. Estoy harto de esta pregunta. Pero eso ya lo había dicho yo primero. No, 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 no es por ti. Es que creo que reviste, encierra el gran mal del momento, que es la auto-vigilancia, la auto-censura, y sobre todo, por supuesto, en tu caso no, la malintencionada, el malintencionamiento del planteamiento. A ver si me explico. El que dice que no se puede decir nada, mal. Es como que dice, no soy derecha ni de izquierda. Vale, eres de derechas. ¿Vale? Bueno, y el que dice no se puede hacer... Es que hoy en día no se puede hacer humor de nada, ¿no? No se puede hacer humor de mierda. O sea, el tío. Exacto. A lo mejor lo que pasa es que no sabes hacer humor. Sí. El entendimiento de base, y es que el humor no es el fin, es el medio, ¿no? O sea, el problema no es el humor. El humor nunca ha sido un problema, es como un idioma para mí. Entonces, es lo mismo que decir, bueno, pues con el problema que hay en Cataluña, pues que la gente diga, pues no hablo catalán. ¿Por qué te agarras al idioma para otra cosa, no? Pues con el humor pasa un poco lo mismo. Yo creo que el... Pues hablamos castellano-catalán y humor. Nosotros, por ejemplo, y más. Pero meterse concretamente con el vehículo, ¿no? Es despistar mucho, es el dedo que apunta la luna, ¿no? Estamos hablando del dedo todo el tiempo. Si sabes hablar humor, vamos a decirlo así, te adaptas, te adaptas, intentas hacerte entender y vas a otros temas que no son, pues eso, lo banal. Y también hay que dejar de pensar que el humor siempre es una crítica hacia algo. También hay otros tipos de humor. Hay el humor absurdo, por ejemplo, que no... Humor blanco. Nada. Sí. Entonces, cuando... Ahora se repite mucho, ¿no? Es que lo que hay que hacer siempre es de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Yo no quiero pensar que los malos están arriba. A mí me gusta pensar que estamos todos a la misma altura o mezclados y tal. Entonces, creo que hay muchas... Pero arriba hay bastantes. Sí, sí, pero no quiero pensar que están encima. Abajo también. Más bien, ¿no? Encima mío. Ya, ya, ya. Y abajo hay más. Pero quiero, o sea, si todo eso desde una base conseguimos desmontarlo, ¿no? Y decir, oye, pues... Y también, los límites del humor. Oye, los límites los tiene el público. No nos preguntes a los humoristas, ¿sabes? O sea, si tú te enfadas con algo que yo digo, muchas veces tenemos que hablar contigo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo, obviamente, nosotros ya, 2024, creo que ya nos hemos adaptado a que ciertos temas, pues no, no hacen gracia, no... Pero vete a saber. A veces no te ha pasado que escuchas un chiste súper machista que dices, joder, qué bueno que es, ¿no? Entonces, el lenguaje está siendo muy bueno. Vamos a darle la vuelta, vamos a hacerlo del revés, ¿no? Vamos a meternos con otra cosa, vamos a aplicarlo a otro tema, pero la estructura de ese chiste es muy buena. Que yo me ría no significa que esté de acuerdo con el fin, sino con el medio. Entonces, yo creo que, al menos yo, paso mucho tiempo que a veces a mí misma se me ocurre un chiste racista, de verdad, y pienso, venga, ahora es cuando ficho, porque empiezo el trabajo de decir cómo aplico este esquema a un tipo de humor más inteligente. Es que muchas veces me he preguntado precisamente por qué ha de ser malo corregirse, por qué ha de ser malo limitar la herida. ¿Por qué limitar la herida que un sarcasmo cruel puede generar y que tiene de malo esa corrección? No, no tiene de malo. Yo solo quería añadir que quizá hemos llegado a este punto de los límites y tal, por episodios concretos de humoristas o cómicos con una causa judicial, que no son tantos, al final, y esto ha quedado como un muro virtual, una alambrada virtual que, estoy de acuerdo con Flavita, debemos desactivar continuamente. Es decir, bueno, pues iremos a juicio si eso pasa, pero no pasa tanto, ¿sabes? Entonces, nuestras cabezas, la alambrada, yo por eso me da rabia porque me la quiero quitar. Quiero poner el foco en otro sitio, es decir, vemos al juez intransigente, tal, pero lo que nos vemos, por ejemplo, son empresas en las que hemos estado, yo he estado en todas, por eso puedo hablar con libertad. En todas las empresas del mundo, de todo, de electricidad. De electricidad, pero de comunicación, joder, y ahí hay otro problema, que es la empresa que te dice, como propietaria de tus contenidos, mejor no nos pongamos ahí. Estos son los límites, que tú tienes que luchar por desactivar, oye, monarquía no, monarquía no, no estoy cómodo, no estoy cómodo. ¿A qué? Mejor no. Dices, no, porque claro, no ha pasado nada con la monarquía, te entiendo, tu incomodidad, pero esos son los límites que no se ven y con los que tenemos que lidiar a los profesionales con una cierta alegría y gamberrismo, es decir, pues mira, a la que pueda te la voy a meter. Eso es lo que voy a decir, incluso incumpliendo de una manera sutil, indirecta. Hay que incumplir un poquito, sí. Bueno, de ahí aprende, o sea, por lo menos los dibujantes de humor gráfico, bueno, no, más bien el gran público se queja a veces, bueno, el gran público no, los pocos que les gusta mucho el cómic se quejan de que pues aquí al haber habido una censura de años, ¿no? Con un... La de verdad. Una dictadura. La de verdad. Pues que aquí el cómic no es bueno pues porque no se podía tal, no, era, eso precisamente generó pues bueno, toda una serie de chistes, humoristas, revistas satíricas y tal, que le daban la vuelta de una cierta manera para criticar la situación, ¿no? Y mucha gente dice, todo el mundo de Ibañez y compañía es que no lo puedes comparar con Tintín y es como, hostia, pero yo qué sé, carpanta, porque tiene hambre, tiene hambre todo el tiempo, está pasando algo, no hay comida, no tiene dónde comer. Entonces, claro, tenían que hacerlo de una cierta manera para poder seguir con ello porque, o sea, cuando tienes ganas de hacer un chiste es como si te estuvieras cagando, o sea, o lo sueltas o te haces el chiste encima, digamos, entonces lo tienes que camuflar y hoy en día lo que pasa es que es muy, es súper hipócrita todo porque es como, ¿no? Ahora es el momento más libre, más tal, o sé qué, no se habla, no se habla, pero hay ciertos temas que no se pueden hablar, o sea, sí, en teoría sí, como tú dices, tú venga, vamos a intentar que se hablen, pero es que el público tampoco responde muy bien, ¿no? Porque es como, es que esto no me, no me, yo por ejemplo ahora tengo como una, una misión en la vida, se me ha metido en la cabeza, conseguir adentrar el humor en el mundo de lo humanitario, las ONGs, todas las campañas y todo eso, falta muchísimo, no, de hecho ya estoy con, estoy ya convencido a una, bueno, Médicos sin Fronteras lo puedo decir, para, para, para hacer una colaboración, a través de viñetas, de humor, ¿no? porque, porque tiene que estar peleada una cosa con la otra y que sobre todo yo creo, estarás bastante de acuerdo que el humor, me repito, pero el humor es, es la albóndiga donde metes la pastilla para darle al perro, ¿no? O sea, la pastilla es el tema y el humor es la albóndiga, ¿no? Entonces, precisamente en el mundo humanitario y todo esto, a la mayoría de la gente cuando les enfocas un tema desde la pena, desde el drama, que es real, porque es triste y hay drama, pero esto, la gente es como, no, no quiero más, no quiero de esto, pero si lo consigues comunicar a través del humor, la gente se divierte, le gusta y la pastilla se la comen doblada, vamos, entonces, no estoy respondiendo a lo de corregirse, da igual, pero, era muy interesante lo que decías, pero corregirse, sí, corregir, rectificarse es de sabios, yo creo, y analizar y tirar para atrás y mirar y decir, uff, ¿a ti no te ha pasado que habías visto un vídeo viejo y digas, uy, qué cagada, ¿dónde iba con eso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, aquí, los 40 años de la dictadura, que, perdonad, que los llegue otra vez, sí que generan una inmadurez que se va matizando, se va mejorando, pero sobre esa sociedad, una sociedad con una cierta inmadurez, que aprende rápido, ¿eh? pero hay temas que no, la religión, la monarquía, ay, esto es un reflejo de tanta represión, y dices, es que hace mucho ya de eso, sí, pero queda, por suerte, creo que las nuevas generaciones, cada vez, por ejemplo, la salud del cómic y de la novela gráfica en España es brutal, a mí me encanta, bueno, lo conozco en profundidad, pero como usuario, pienso, si tú vas a cualquier tienda de cómics, se están contando cosas, Paco Plaza ha hecho una obra sobre la memoria histórica, brutal, ¿Plaza o Roca? Roca, 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 perdón, ¿qué he dicho? Plaza, Plaza, pues bueno, Paco Plaza también habrá hecho algo, creo que es director, ¿no? Paco Roca, Paco Roca, alguno habrá, o sea, está Roca ahí, va marcando el camino, muchos, muchos más, bueno, y Roca es una superstar, o sea, tú vas a un salón del cómic y te toca Roca al lado y la has cagado, porque tiene una cola, en mi caso no, Flavia no me lo creo, todavía, todavía, no, Roca es más, Roca es más, es una barbaridad, sí, pero, y solo para acabar esto, creo que tenemos, yo al menos me autoadjudico una responsabilidad, que es, vale, estoy en esto, me he ganado muy bien la vida, la gente, buena conexión, pero vamos a ir moviendo el corralito, que digo yo, un poquito más, 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 si no, no es divertido, me gusta muchísimo oírlo, porque por deformación profesional, del franquismo alguna cosa sé, y me estaba acordando inevitablemente, por favor, o hermano lobo, por no hablar de la codorniz, que no suena a caspa, pero no, y claro, resulta que ahí las condiciones eran objetivamente mucho más difíciles, para el humor, y en la última década del franquismo, finales de los 60, principios de los 70, lo que se atreven a decir en por favor, o en hermano lobo, en fin, hoy nos parecería inimaginable, se la jugaban, se la jugaban, muy de verdad, bueno, hasta cancelaciones, multas, y secuestros, y en todo, bueno, luego Papus, Jueves, Jueves, son unas cuantas las revistas, de humor político, social, de costumbres, ahora está Mongolia, ahora está Mongolia, pero muchas más podemos citar, no, el jueves es blandita, ahora, bueno, va por ahí rellenita, van cayendo sus cositas, el jueves, hombre, ahora estoy desconectada, tengo varios amigos que ya no están ahí, entonces me desconecté, pero sí, creo que todos vamos siempre moviendo el corral hacia adelante, la sociedad es mucho más madura y tolerante, y la sociedad, la gente que está aquí o va a los teatros, está esperando que, o sea, no rehuyamos esta responsabilidad, que exacta, pero esa gente, es una gente muy concreta, porque es esa gente que ha decidido ir al teatro, o esa gente que ha decidido venir hoy aquí, o sea, tienen unas ganas, pero lo que es el gran, el grosor, bueno, hay mucha gente que tiene miedo, yo creo, pues es culpa vuestra, claro, tenéis que, tenéis que educarlos, pero que, no, hay gente que, a mí hay gente que me pregunta, me dice, pero a veces no tienes miedo de decir alguna cosa y tal, pero si funcionáramos así, y encima yo que soy bastante suave, quiero decir, o le doy mucho, el taller funciona a toda marcha, para que sea súper sutil la referencia, y no meterme en grandes problemas, digamos, algún problemilla he tenido, pero, pero esto es reflejo del pasado, totalmente, es como por ejemplo, el miedo, el miedo está como en un ADN de, cuidado, cuidado, y hay que desactivarlo, va a costar, y estamos en ello, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no hay más humor político en España? Cuando te vas a otros países, por ejemplo, ahora está una Argentina que les comentaba, y hay humoristas, vi un show de un imitador, poniendo a parir a todo el espectro político argentino, maravilloso, Tarico se llama el tipo, y dije, ¿por qué no existe esto en España? ¿Los guiñoles? ¿Algo parecido a lo que fueron los guiñoles? Sí, algo parecido a los guiñoles, o subir a un escenario y decir, les voy a hablar del rey de España, ¿estamos de acuerdo? Y toda esa gente, bueno, venga, pero de una manera adulta, madura, transgresora, y luego cada uno para su casa, no pasa nada, no derribo los pilares del Estado, esa movida que nos metieron en los 90, de que no toquemos según qué temas, porque con lo que nos ha costado reconstruir un país, o sea, una movida que va a final en decremento de la libertad. Que también hay que pensar, ostras, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿No? Sí, señora. Precisamente Darío, a Dante lo vi esta semana pasada, y yo es que me río una barbaridad con él, hablando, estamos hablando de la cárcel, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un peligro real, tal, y Darío dice, el problema que tenemos, por ejemplo, en Mongolia, es que nunca nos meten en la cárcel, siempre son multas, ¿no? Dice, yo es que quiero ir a la cárcel, yo quiero ponerme cachas, yo quiero comer bien, yo quiero vivir del cuento, tal, no sé qué, dice, yo estoy esperando que algún día me digan, ¿cárcel o dinero? Y yo diga, ¡cárcel! Y lo peor es que yo durante mucho tiempo pensé lo mismo, digo, a ver si la lío con una viñeta, y me meten en la cárcel, pero claro, en mi cabeza iba a la cárcel de tíos, yo. Ah, no pensé que iría a la cárcel de mujeres, y Darío me dice, pero tú irías a la de mujeres, y digo, no, entonces igual, mejor una multita, pero quiero decir, aunque sea una multa, ¿no? O sea, no te van a matar, si haces un chiste terrible, bueno, depende, en Francia sí que les pasó, pero la justicia, digamos, el sistema, o entes privados, no sé, pues abogados cristianos, que es lo que pasa con Mongolia y tal, pues una multa o algo así y tal. Que ahora contraatacan, Mongolia, ahora contraatacan. Tienes que tener, yo creo que al final, lo peor que te pueden quitar es la energía, todos estos procesos, porque el dinero, es dinero, vale, sí, puede ser una cantidad enorme, hay maneras, hay tal, pues, pero la energía, que te quiten las ganas, que al final es lo que pretenden, ¿no? O sea, como que pares. Y luego una cosita, perdonad, que yo siempre pienso que nos quedamos a medio gas de todo, los profesionales, que antes decíamos, tú haces una tertulia con gente guay, normal, guay, y lo que se llega a decir en las tertulias, es brutal, pero a puerta cerrada quieres decir. Sí, a puerta cerrada. Ah, no, a puerta cerrada, claro. Es que puede ser, o sea, te bebes tres cervezas y hablas con tu hermana, sí, sí, y te ríes de un gordo en moto, ¿sabes? O sea, el otro día estuve, no, no, no es ni, no hay límite. Pero mira, el otro día estuve un programa de radio, y hicimos la entrevista muy bien, un buen programa, creo yo, y era una entrevista comiendo, se cierran los micrófonos, ahora vamos a comer, lo que se dijo en la comida, os puedo asegurar que entendí un poco mejor Cataluña, entendí mucho mejor el Barça, el Barça, que es una complejidad muy grande, la información que se dio ayer en periodistas, del Barça y de Cataluña, y me fui con una cosa, cuando me fui a casa y dije, hostia, ya me salió el productor que llevo dentro de, ¿por qué no hacemos programas de eso? A lo mejor no se puede, y la vida real está bien, está bien que esté acotada, para su incorrección, su verdad, pero los que luego subimos a escenarios, dibujamos, escribimos, tal, siempre estamos dulcificando, quedándonos a medio gas, esto no sé, si es un poco complicado lo que he planteado, pero... No, al revés, estás consiguiendo deprimirme, y me cuesta muchísimo deprimirme, porque es un diagnóstico, que intuitivamente algunos podemos tener, pero que nos resignamos a aceptar que sea verdad, es que yo creo que tiene que ser así, porque de repente... Bueno, y que con estas bases, entonces decimos, vale, sí, esto es así, odio esta frase, esto es así, porque es del río, esto lo haces así, exactamente, ahí va la pregunta, o, paréntesis, el otro día viendo una entrevista en la 2, entrevistaban al bibliotecario de la RAE, y le hablaran de muchos temas, y tal, y al final, obviamente sale el tema de la inclusión, el lenguaje inclusivo, y el señor, mil vueltas, y al final dice, bueno, pero es que tenemos que tener en cuenta, que el masculino plural, a día de hoy, incluye a todo, entonces, nosotros somos inclusivos, esto es así, y era del rollo, no, esto es así, no, precisamente usted hace que esto sea así, no, o sea, las cosas no son, las cosas se hacen, se construyen, y tal, entonces, algunas cosas, podemos decidir entre todos, y decir, las vamos a romper, podríamos ponernos todos de acuerdo, y decir, a partir de ahora nos podemos reír del rey, no, más allá de lo que nos diga la prensa, las líneas rojas, los medios de comunicación, y tal, todos a la vez nos ponemos de acuerdo, y nos empezamos a reír de una cosa que no nos dejan, públicamente, entonces, como esto no pasará, teniendo estas cosas que son así, en teoría, que no podemos tocar y tal, pues a lo mejor la gracia está en estos rodeos, que tenemos que acabar dando, para así hablar de ello, de una forma súper velada, y entonces tener que apelar a la inteligencia del público, a que pille el chiste, que al final es como, la intención final es que pillen el chiste, entonces podemos hacer un humor muy directo, que tú, como espectador o espectadora, le das poquito al taller, o podemos hacer uno, que tengan que darle mucho al taller mental, y acabar pillándolo, pero bueno, yo creo que hay muy poca gente que esté dispuesta, y que diga, mira, voy a leerme este cómic, o voy a ver este programa para pensar, la gente está cansada también, ¿no? Cansada de pensar, ¿no? Y de trabajar y de todo. Estos dos hemisferios de la realidad, y los que luego tenemos que contarla con los matices, él apelando a inteligencia, a mí siempre me tienen, no obsesionado, pero pienso muy a menudo en eso. Nosotros hacíamos un programa diario de televisión, que nos ponían en horario, siempre he trabajado muy buenos horarios yo, a las 12 menos cuarto, después de tres capítulos del mentalista, que yo dije, yo dije, no les gusto, no les gusto. Bueno, y cenábamos el equipo, ya hicimos una piña muy grande, y cenábamos. Lo que se decía en aquellas cenas, bueno, llegué a un punto, que dije, me chiflé, dije, vamos ahora a transmitirlas, no había tweets todavía, por internet, y mi equipo se reunió y dijo, por favor no, porque el programa se llamaba El Ventilador, ya me puedes imaginar cómo era, porque era, o sea, escape libre, todo lo que nos, y era cuando nos lo pasábamos, nuestro programa, era la cena, luego nos maquillábamos, y hacíamos algo, pues, para consumo del público, incluso salió un, ya como último ejemplo de, de desquiciamiento, un programa que se llamaba, Ahora que no se pueden defender, que era, que hablaba sobre gente ya fallecida, pero que son, que son técnicamente, unos hijos de puta, y entonces, era, era un programa que decías, fulanito de tal, vaya hijo de puta, y ya que no se puede defender, pues lo vamos a decir, bueno, esto no puede ser, o, o sí, un poquito sí, a lo mejor, porque si no, y seguiré hundiéndome en la depresión, necesitaría, no, pero es terrible, porque no se pueden defender ellos, pero, pero, de repente salen unos, de repente salen unos defensores, rodeando esa figura, pero pasa con todo, o sea, en internet, por ejemplo, a mí me ha pasado, de hacer una viñeta y tal, y que alguien me llamara racista, y la viñeta no fuera por ahí, en absoluto, pero racista, y siempre que hay alguien que me encrepa de esta manera, es gente blanca, quiero decir, que muchas veces los paladines de ciertos movimientos, ni siquiera son las propias víctimas de esos movimientos, de hecho, yo en una época, o sea, siempre me ha gustado mucho el tema del suicidio, dentro de los chistes gráficos, que joder, que no me he inventado nada, ¿sabes? O sea, chumichumiz lo hacía mogollón, y la cantidad de gente que me ataca, que es del rollo, pero tú lo has hecho, ¿a que no? ¿verdad? No, estás aquí, entonces, déjame, la víctima real, que se meta conmigo, claro, es el recurso fácil de decir, bueno, me meto con un muerto, y así no, no es el recurso fácil, es que deberíamos poder. Sí, yo creo que mi pronóstico es que viviremos muchas evoluciones del humor, porque esto está en constante transformación, y viviremos humor más realista y directo, seguro, y lo van a hacer los jóvenes de ahora, hay menos filtros. Pues iba por ahí la pregunta o el comentario y la reflexión, es decir, perdonadme, es un insulto, ya lo sé, pero el nivel de consagración de los dos es muy alto, es muy alto, gracias Andrés, es una realidad, pero eso es parte del problema. ¿Cómo? ¿Por qué? Precisamente porque lleváis encima los filtros, que un chaval de 20 años ahora no lo lleva. Perdona, yo aquí quiero hablar, cada vez menos. Oye, yo soy joven, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Yo he hablado de juventud, ¿no? ¿Has dicho los jóvenes? No, no, he dicho nivel de consagración. Ah, bueno, son chicos. Y que otro, y que el filtro que vosotros lleváis por profesionales, porque escribís en medios potentes, porque tenéis un nivel de difusión muy alto, un chaval o chavala que ahora está peleando por hacer público, eso que con los amigos funciona maravillosamente bien, este no tiene filtro. Porque no está, porque no está en televisión española o en el país. Ya tendrá. Porque está en un canal propio. Yo no estoy en televisión española, ¿eh? A ver si... ¿Qué? ¿Por decir? ¿Por hablar de la tele de alguna manera? No, que es en español. No, lo digo porque... Sí, pero... De acuerdo, pero... Es un asunto, ¿eh? Seguramente le caerán menos filtros a medida que... Porque ya es un nativo muy libre y debería ser, ¿no? Estamos idealizando al jovencito o jovencita que empieza. Imaginamos que está. Ojalá que no le caigan tantos filtros, pero yo te quiero decir que estoy viviendo un proceso degenerativo de filtros muy importante. Yo hago un programa de radio, donde hago lo que me da la gana y yo con mi edad y mi carrera y mis premios, todo lo que tú quieras, me he puesto y me he tirado pedos lumbares, me he mojado la espalda y he tirado pedos, una habilidad que tengo que no voy a hacer ahora porque... ¿Pedos lumbares? Porque no quiero, porque lo podría hacer. Si yo me mojo la espalda... Ah, vale, qué horror. Y hago una presión y... Te juro que cuando está... Berto, que es mi compañero... Es un humor muy sofisticado. Bueno, a ver cuando llega la censura ahí. No tiene cinturón. ¿Puede llegar? No, otro a mi edad diría, hombre, yo ya con lo que he hecho. Y Berto no daba crédito, mi compañero decía, ¿en serio vas a hacer esto? Sí. O sea que... Yo me estoy deconstruyendo. Yo voy a acabar, como un viejo cómico, pero incorrecto de la hostia. Como Groucho Mars, que con ochenta y pico años iba por la calle, con su biógrafa, y una chica le dice, ¿le puedo dar un beso, señor Groucho? Y dice, sí, le pego un morreo y la mujer le dice, oh, y la biógrafa, hombre, dice, me ha pedido un beso. O sea... Por favor, Andréu, tú no. Bueno, esto ya os colocaría en incorrección, no sé qué, pero cógelo solo por... Pero eso la intención, yo creo que como humorista en la vida, es eso, ¿no? Es un arco, ¿no? Yo creo que sí. De límites, o sea, cero límites, chistes infantiles, cuando eres un crío y tal o sé qué, empiezas a limitarte y luego vuelves a ser un bebé en tu cabeza que se tira pedos con la espalda y se ríe de ello. Perfecto. Y espera la aprobación de su compañero, que viene a ser como el hermano. No, no, yo no lo espero ya. Si yo me he hecho más joven que él, él tiene 10 años menos y me dice... Todavía está en la curva, ¿no? Todavía está... Todavía está en la curva. Y me dice, hostia, te tiras a la piscina y digo, pero siempre hay agua, le digo, y dice, sí, sí. O sea, coge los ejemplos concretos, pero sí el espíritu de, hombre, ser un poquito más incorrectos, tío, es que si no... Me estoy reanimando, de verdad, porque además, y perdonad la petulación... Todo esto es para él, es terapia. Estamos ayudándole a estar mejor. A superar las circunstancias. Te va a costar 70 euros lo mismo. Quiero recordar que la obra maestra absoluta del humor universal es el Quijote y está escrito en la plena madurez, a la que no has llegado tú todavía. La he escrito a los sesenta y tantos. O sea, estamos hablando de que darse la libertad que antes no te has dado porque los filtros también existían en el siglo XVI y XVII, claro. Me lleva a algo personal que a ti ya te ha pasado, ya te llegará. Ah, ¿eh? De, oye, qué correcto he sido siempre y hacia dónde voy, como de diversión, un poco egoísta, de, va, si sigo aquí me lo quiero pasar bien. Para hacer algo correcto, continuista, neutral, pues ya alguna vez lo he hecho, ¿para qué, no? Sobre todo me mueve eso, me mueve eso. Y un pelín de compromiso con el oficio. Yo digo que los que amamos tanto el oficio, que creo que te debe pasar, amas dibujar, ¿no? Te chifla y tal. Creo que le debemos algo siempre, ¿sabes? De, hemos llegado aquí, estamos bien instalados, hombre, devuélvele algo, cada uno en la medida que pueda y quiera, pero yo creo que le debería devolver algo de, ya te digo, mover el avispero, ¿no? Y luego ya, hombre, tengo como referente a que fue mi maestro, que fue Pepe Rubianes, que fue, y me he acordado antes de él, cuando hablabais. Bueno, el inalcanzable, el último cómico libre, ¿no? Y entonces yo me, cuando él se murió, que hace ya 15 años, siempre me quedé con una cosa de decir, hostia, y no es falsa, épica, que dije, tengo que estar a la altura de su recuerdo y no sé cómo lo haré, porque es irrepetible y tal, pero sí al espíritu, ¿no? Algo ahí, me gusta estar ahí, luego entiendo que hay otros con humor blanco, tal, que no jugarán eso, pero a mí me gusta un poco eso. No miedo y un punto de irresponsabilidad en el caso de Pepe Rubianes, porque me estoy acordando tanto de cosas de él como verlo en privado haciendo chistes salvajes sin parar, se le ocurrían barbaridades, claro, un punto de frivolidad, de irresponsabilidad, y de no tener miedo. Sí, 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 irresponsabilidad es una palabra también de doble uso, de doble filo, es verdad. ¿Era irresponsable o era libre? Vale, ¿sabes? Sí, sí. El tío era el más libre del mundo, él decía lo que le pasaba por la cabeza. Exacto. ¿Y responsable con respecto a qué? A una corrección previsible, ¿sabes? Claro, y por eso inevitablemente otra pregunta clásica o no clásica, me da igual, es ¿hasta dónde puede llegar a ejercer un efecto de freno o de autocontención? La previsible respuesta no de un tuitero, Majara, etcétera, sino de una, un pool de medios coordinados dentro de la derecha que crean que la monarquía es intocable y punto. ¿Chistes sobre Felipe VI? No, ni chistes ni comentarios un tanto burrones. Y como esos ejemplos podría ser el ejército, podría ser la religión, podría ser un montón de temas. y ahí podría haber una reacción verdadera y la ha habido y la hemos vivido. Joder, ¿y entonces qué? Uno va... Pero yo, justo ahora estoy como redactándome un decálogo de normas para mí inamovibles para hacer viñetas no mediocres. Lo llamo así, que lo haré para una especie de curso online que no es, ya te digo, no es un taller de viñetas, sino... Qué pena, porque si no lo publicamos en tinta libre. Creo que lo acabaré haciendo libre ese decálogo y lo pueda usar. Y uno de los puntos es dibuja para agradar a tu enemigo, ¿no? Dibuja a chistes o lo que sea. Es decir, primero vamos a descartar del todo hoy en día, sobre todo, dibujar para petarlo, ¿no? Porque si empiezas por ahí, te empezarás a adaptar a todas estas normas que hay, te acabarás deformando y serás muy chiquitito y harás cosas muy... para todos los gustos y, por ejemplo, serás la típica persona que estalla una guerra y corres a hacer una viñeta para que se haga viral. Eso me parece un asco, ¿no? Porque toda esa gente que de repente... Una viñeta buenísima de las mujeres asesinadas en España. O sea, a mí no me cuadra usar un tema doloroso. Para hacer una buena viñeta de reflexión, sí, pero con la intención de que tu viñeta sea la que comparta todo el mundo, me parece muy feo, ¿no? Hacer estas cosas... Lo digo cuando se nota que la intención está ahí. Otra cosa es que alguien la haga y le salga una viñeta muy buena y casualmente se empiece a compartir. Entonces, este punto de gustar a tu enemigo pasa un poco por... Yo, por ejemplo, siempre he pensado... A mí me fliparía, me tranquiliza pensar que a Esperanza Aguirre le gusta mi trabajo. Es mi tope. ¿Sabes? Le tenía que poner cara y puse a Esperanza Aguirre. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que las mira. Yo creo que las mira y se ríe. Y eso, yo pienso, entonces lo he hecho bien. Porque si consigues que tu enemigo, que no está de acuerdo con tu tema, piense, ese chiste es muy bueno y diga, qué rabia, ya está, para mí está todo ganado. De hecho, por ejemplo, el año pasado, el verano pasado, me dieron el premio Mingote, la primera mujer en 50 años de historia del premio, y me lo dio el rey y al lado tenía al presidente, bueno, al jefe, no sé cómo se llama, de la Real Academia y al otro lado tenía Ayuso y al otro lado la reina y luego todos los directores de los periódicos contrincantes. Yo no comí nada. Iba contentísima, por lo que yo sé. No, le pedí que por favor fuera. Le dije, Jordi, tú vas, por favor, ve conmigo. Bueno, pero es un buen gesto por parte suya. Pero si esta gente, esta gente que son los que reciben, sobre todo el de la RAE, mucho en mis viñetas y que este señor me diga ojalá y a un baile le invitaría el primer vals. ¡Guau! Y yo pensando, 2024, ¿sabes? O sea, un vals, un baile, ¿no? Pues que un señor al que yo me he metido con ellos por no aceptar el lenguaje inclusivo pero sí las almóndigas, yo creo que no las ha visto esas viñetas, pues entonces yo, ese día para mí, de las 25 capas que tengo de síndrome de la impostora, 15 se fueron, ¿no? Porque pensé, si estos enemigos míos estaba, estaba, o sea, estaba en, en la trinchera enemiga, o sea, menos Pepa Bueno, todos los demás, era como, y mi hermana, a quien me llevé finalmente, todos los demás, Javois estaba también, Javois estaba también, es verdad, pero, pero, tiene razón con eso, entonces yo en ese momento pensé, o sea, es una idiotez, Porque al final tienes que dibujar para ti, para tus seres queridos y tal, pero no, o sea, la ambición real, o tú por ejemplo lo que decías, yo quiero llegar al nivel de Pepe Rubianes, ¿no? Eso se llama ambición, es decir, yo tengo un objetivo a largo plazo que quiero cumplir, está muy mal vista la ambición, y sobre todo, yo siempre digo, la ambición en las niñas, a mí me flipan las chavalas muy pequeñas que son muy ambiciosas, yo es que de mayor quiero, yo decía, quiero salir en las enciclopedias, no sabía por qué, no dibujaba en aquella época, ¿era un chiste? No, no, yo lo tenía clarísimo, y bueno, obviamente de ahí castigada, o sea, era como, por pesada, pero mira, estoy en Wikipedia, la pena es que ahora las enciclopedias no son bonitas y tal, pero estoy en Wikipedia, y le dije a mi madre, mira mamá, mira, lo he hecho, y entonces eso vino a raíz, no de la Wikipedia, pero de una ambición, es decir, y lo que hay que revisar es esa ambición, ¿a dónde queremos llegar? Es decir, ¿yo quiero ser viral? No, yo quiero ser como Pepe Rubianes, eso es muy buen, no como, porque ya hay uno, pero a ese nivel, yo quiero el reconocimiento de mis enemigos, yo quiero, ¿a dónde quiero llegar? Y creo que esa parte, en la gente que está empezando a dedicarse al humor, en cualquiera de sus disciplinas, es la primera que tienen que trabajar, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Quiero que se me respete, quiero que no, quiero que se me odie, porque hay gente que trabaja así, del rollo, yo lo que quiero es molestar, pero hay maneras de molestar, entonces, esto yo creo que es importante, yo no lo tengo muy claro, yo lo que sí sé es lo de la notoriedad, decir, ostras, yo quiero que se me asocie a un trabajo de fondo, quiero que mi gráfica, quiero que mi gráfica suba muy despacio, pero continuamente, me da pavor, que de repente, tenga dos millones de seguidores, me daría mucho miedo, porque pensaría, algo estoy haciendo mal, y es una tontería, tendríamos que poder estar contentos, y otro tema que también cansa, perdona, siempre te digo los temas que planteas tú que cansan, pero es, no, no, es que es verdad, es un reflejo de lo que hablamos hablando siempre, que es el tema del entorno digital, la opinión, de las redes, este tema cansa un poquito, yo tengo más libertad, cuando mando, o sea, yo mando más cosas, mando cosas más chungas al país, que las que pongo en Instagram, siento que tengo más libertad en prensa, que en Instagram, yo sé, hay cosas que mando, y que digo, esto no voy a poner en Instagram ni loca, porque me van a saltar, también lo bueno es que en el país, a no ser que alguien haga el esfuerzo de mandar una carta a la directora, yo no me entero de lo que piensan, bueno, hoy es el mal día para decirlo, pero, tampoco me interesa saber lo que piensan, lo que sí deberíamos es como, dar un pasito más, todos ya, y que creo que ya está casi medio dado, que es poner en el valor real, el real, no el supuesto, lo que tiene la máxima difusión, del yo, del gran bar, televisado, retransmitido, que son las redes, no todo el mundo opina, a mí antes todo el mundo opinaba, yo me acuerdo un tío, una vez muy borracho en un bar, que me dijo, recuerda, tú estás arriba, pero después estarás abajo, era un proto Twitter, ¿no? Te marcó, ¿eh? Sí, yo le dije, usted ya está abajo, es que, pero, eso era Twitter, claro, era un tipo en un bar, tres de la mañana, desde la barra, ¿te puedo comentar una cosita? Y yo, no, te la comento igual, eso era Twitter, y ahora eso es, scrolleando todo el rato, todo el rato, entonces, hombre, pongámoslo en el sitio que tiene, ¿no? Tienen cosas muy buenas, las redes, yo me informo, tengo acceso a cosas que nunca pensé, pero esa opinión, por favor, ni la buena, te diría, ni la buena, súper homenaje continuo, yo creo que, sobre todo, las nuevas generaciones, insisto, los jóvenes, ya lo tienen etiqueta, a nosotros todavía es una novedad vital, pronto será, a lo mejor, una antigüedad vital. Pero la pregunta no iba hacia las redes sociales, sino hacia otro tipo de concertación, que puede ser intimidante, en términos de respuesta crítica, duramente crítica, al atrevimiento, el cómico, que vuelve a ejercer la función transgresora, subversiva, incluso de los suyos, ya no digo solo los iconos conservadores, sino de los propios. Que se joden un poquito, sería por decirlo técnicamente. No, quiero decir, si todos estos entornos, almibarados, conservadores, que al final lo que quieren es conservar el privilegio, por favor, no movamos el terreno, porque, es que, a mí de verdad. Y sobre todo, que esta gente dentro de poquito estará muerta. Sí. Hay que preocuparse. Hay relevo, hay relevo. Hay que esperar un poquito. Yo creo que hay relevo. Sí, sí, lo decía de chiste. Pero a mí, por ejemplo, el, el, pero, siempre estuvieron ahí. Exactamente. Y ya está. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Y la crítica, a mí me da mucha rabia cuando hay un consejito, ¿sabes? O sea, que te, te, te dicen, o sea, unos mansplaining de manual, ¿no? En mi caso, que es como, yo cuando empecé con, 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 con el país, y, y en ideas, y luego ya pasé opinión, pues claro, los amplié muchísimo los temas, porque era como, joder, que, que son muchas viñetas. Y muchas veces en los comentarios era como, jo, qué pena, porque tus viñetas sobre el feminismo, o sobre el cuerpo, o sobre la relación es muy guay, pero igual deberías limitarte a esos temas. Y era como, ¿por qué? Porque soy tía. Quiero decir, no, 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 no entendía mucho. A mí a veces que me chocan las cosas, que a otra gente le parecen muy evidentes, pero no lo entiendo. Y resulta que sí, que hay mucha gente que cree, que el mero hecho de que des tu opinión, ¿no? Deben pensar, ¿por qué ella sí y yo no? ¿No? Y se rollo, bueno, porque a mí el taller me saca humo, ¿no? Y tú, pues, no tanto, ¿no? Y además, eh, porque juega un rol en la sociedad, Sí, no, no, pero la idea de que, o sea, hay mucha gente que creo que le dio mucha rabia, o le da mucha rabia, que, no sé, o por ejemplo, que me estén constantemente comparando con el roto o con Forges, ¿no? Y es como, o la nueva Forges, pues no me gusta que me digas eso, ¿no? Porque, uno, Forges no se toca, y dos, eh, no quiero ser el algo de alguien, ¿no? Otra vez, estamos siendo el algo de alguien nosotras. Y, y sé que parte de la bondad, ¿no? Que, o sea, toda esta gente que está todo el rato opinando, lo peor es que te dicen, bueno, pues yo no quería decirte nada malo, bueno, pues cállate. Y aconsejando, no entiendo, opinando y aconsejando. Ah, sí, aconsejando todo el tiempo, claro, lo harían mucho mejor ellos, pero, yo mi sueño es que alguien abra una cuenta, que sea mi, mi, mi opuesto, ¿no? Un némesis. Mi némesis, sí, sí, mi archienemigo, y que sea todo muy parecido, pero en realidad todo lo contrario, un tío, un tío, un tío, un banano, un banano, un banano, un banano muy grande, muy duro. Ahora la voy a desmontar, ahora voy a decir lo que no sé. Pues ahí esa persona, quizá yo, mira, la tendría más en cuenta, porque habría hecho el esfuerzo de hacer viñetas y tal, pero, no sé, a veces, sobre todo a través de las redes, es donde lo puedes ver, tú has estado varios días dándole vueltas a un tema, lo que decíamos, ¿no? para adaptar un cierto chiste a un cierto tema actual y tal, y cómo tocarlo, no caer en los tópicos, Digamos, o sea, creo que no he hecho hasta ahora casi ninguna viñeta de la guerra en Palestina, pues porque la gente ya lo ve en el periódico, que sería tiene la información, sí que he dejado clara mi postura, obviamente, a favor de Palestina, pero, como la gente a veces te exige, ¿no? ¿Y por qué no hablas de esto? Tú tienes que hablar de esto, Sí, yo creo que tenemos... ¿A ti? ¿No te paso? ¿Qué? O me lo invento, o nunca, o algo de, o sea, el tema de Cataluña, por ejemplo, no hay peña que te insiste del rollo, pero posicionate, y dilo, posicionate y dilo. Si te posicionabas mal, si respetabas desde una neutralidad, eras colaborativo con el objetivo contrario a tal, si luego pides una cosa, claro, no, donde estés te van a dar, pero yo creo que también nosotros tenemos el arma, que es el humor, hay que, para desdramatizar la opinión y el odio, que para mí es de los principales problemas de nuestra sociedad, ¿no? El odio, los que los divulgan y los que ganan políticamente con el odio, esto es terrible, pues humor, 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 siempre, no responder con humor y bilis, perdón, con bilis, el odio, la opinión gratuita, fácil, sino yo creo que, al menos mi opción es con humor. Sabio, por ejemplo, me dicen, ¿es usted un imbécil? A veces me ponen, yo le pongo, muchas gracias, un abrazo. Bueno, pero ojo. Me parece un tipo en shock en casa diciendo, no te lo digo que es imbécil. Es que es auténticamente verdad y creo que está infrautilizado para desactivar el objetivo de la supuesta polarización, que en realidad no es polarización, sino confrontación abierta, una manera de neutralizar esa potencia es justamente... Con comedia. Un abrazo, muchas gracias. Sí, sí. Y no lo hacemos. Bueno, y esa polarización, esa polarización precisamente es un poco lo que decíamos de arriba y abajo, ¿no? El hecho de que te digan esto o esto, y es como, y si yo no creo que haya dos, yo creo que hay cinco, y de hecho la postura desde el humor es otra de las posturas, que es lo veo y... Además, como siempre el humor, coges un poquito de perspectiva y todo es muy gracioso, a la que sales del punto de gravedad. Recuerdo que estábamos haciendo un monólogo de fin de año en TV3, que por cierto, me siento muy orgulloso, muy feliz de haberlo hecho, con absoluta libertad creativa, absoluta es nada, que a veces es peor, no sé, tú le debes... A mí cuando me dicen, haz lo que quieras, digo, no, no, exacto. No, por favor, que no... Yo venía de otras aventuras y dije, ¿tenemos libertad editorial? Me dijeron, no entendemos la pregunta, dije, vale, vale, bueno, es que uno viene de las cosas, como están tantas empresas, trabajamos con absoluta libertad y yo le dije a mi equipo, un equipo de guionistas, evidentemente, conmigo, y yo les digo, quiero ir un poquito más lejos este año, ya soy un poquito mayor, ya sí, ya sé que el costumbrismo, ir al dentista, mi mujer, la niña, pero tal, dimos un 4 o 5 latigazos un poquito importantes, hablo de genocidio en Gaza, es mi opinión, no tienes por qué compartirla, pero es mi opinión, yo estoy agradecido a este medio que me lo permite decir, pero bueno, lo que iba es que en un momento dado repasamos todo el año político catalán y yo no, porque ya no aguanto, mi subdirector estaba en redes, pues cuando empezamos a repasar el arco político, el primer partido que tocamos, en tiempo real, en redes, claro, ya están con el tal, y él contestó, ¿se puede esperar 5 minutos, por favor? Que verá como caen todos. Es con muchas gracias, abarazo. Esta es la perspectiva, un poco cómica, de la opinión desaforada y en tiempo real que debemos, pero a mí me ha pasado, o sea, no hay cosa que más disfrute que cuando haces un chiste te comenta alguien algo negativo, pero muy mal, o sea, un punto de vista totalmente erróneo y entonces te permiten rematar el chiste al responderles tú, ¿no? Del rollo, hostias, que me lo estás poniendo a huevo, ya me estás haciendo el metachiste perfecto y entonces me ha pasado que cuando yo he respondido, ¿no? Tardo 3 o 4 días en hacer una viñeta, en pensarla y tal, no sé qué, salta el primero y en 20 segundos piensa una respuesta o menos, lo notas muchas veces porque a la hora de teclear hacen errores y tal, porque están como muy excitados en aquel momento y tengo que decir esto, esto es muy importante, esto lo va a cambiar todo y entonces tú vuelves a tomarte el tiempo, pensas, ¿cómo le voy a responder? Así, así, tal, no sé qué, lo piensas, se te ocurre una cosa buena, lo respondes y de repente a mí me empiezan a atacar que soy una soberbia, que no tengo por qué hablar así a la gente, que quién me creo que soy y tal, y ese rollo, que no me haya desubicado yo, esta es mi cuenta de Instagram que para mí es como mi casa, es como si tú entras y me dices, menuda mierda muebles y yo te digo, bueno, verás, sí que había puertas abiertas y tal, pero no era para venir a decir esas cosas, y de hecho, como si tuviera que disculparme yo y esta palabra, soberbia, me la han dicho mucho y es el rollo, la asocian, no sé si tiene que ver con el hecho de ser mujer, a que yo sea segura de mí misma, tan segura de mí misma como para responder a un ataque y encima con humor, el hecho de usar humor da la imagen de que estás aún más segura de ti mismo, y es verdad, es así, porque muchas veces para poder hacer humor es del rollo, conozco perfectamente el tema, lo conozco también y me conozco a mí y sobre todo si soy la víctima, aún ya te cuento, que puedo hacer humor, en esas escalas del duelo, que dicen primero la negación, luego tal, yo creo que al final está el humor, cuando ya conseguimos reírnos de algo, entonces, hay gente que todavía ve que cuando tú eres capaz de defenderte con humor, estás siendo soberbia, o sobrada, o vanidosa, o la lista católica de pecados, todo. Pero ahí es donde la reflexión de Andreu de antes tiene peso, es decir, igual estaría bien ir relativizando las redes y la... Es que depende del día, hay días que te responden y si te pillan un día que tú has estado pensando mucho del rollo, voy a hacer esta viñeta para el país, pero luego cuando decides compartirla en Instagram, gratis, gratis, señores, porque yo siempre cuando la gente se me queja digo oye, pero suscríbete, tienes una cada dos días, te es mogollón, y en Instagram pongo una a la semana o menos y la gente, no sé. Sí, de alguna manera es... No sé por qué sigo haciéndolo, la verdad. Sí, depende del día como dices, a mí también me pasa, pero desactivar el odio, yo creo que debería ser como una misión que es muy complicada porque el odio tiene muy buen marketing, tiene mucho ruido, vende más y una cierta bondad o que las cosas sean más pacíficas te ven blando, tal, pero yo quiero estar ahí y como estoy desde el humor, pues me encanta. Nos quedan apenas dos minutos y aunque... Haz otra pregunta de estas que haces tú. No, no quiero bajar el nivel de una manera tan... Había algo que querías decir de que hacíamos humor bobo. No, pero si ya lo habéis contestado, muy bien contestado. ¿A que lo hacemos? Sí, no. Me dijo algo de que hacíamos humor bobo. Pero queda muy poquito y lo que quiero es, pese a la bajada del nivel que significará, ¿podéis dar el nombre de un cómico nacional o internacional que a pesar del éxito y de lo bien que lo hace no os gusta? Muchos. Yo no, yo no. ¿Te gustan todos? No, 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 Pero que no lo podemos decir. No, porque queda feo, queda feo entre compañeros, ¿no? Si ya lo sabe la gente. Mira, yo te puedo decir el tipo de humor que no me gusta, digamos, no te puedo dar nombres también por lo mismo, ¿no? Y porque yo siempre tengo miedo... Es como sabía, estaba bajando el nivel. No, a mí, ¿cómo decirlo? El humor, o sea, la gente que, sobre todo pasa ahora con gente que hace vídeos de humor, ¿no? Videítos, o que sus cuentas están basadas en hacer todo el rato videítos. Creadores de contenidos. Eso, eso, porque nosotros no creamos contenidos. Cuidado, que la gente ahora es creadora de contenidos, ¿eh? Sí, pues que hacen chistes que no se lo llamaría ni chistes, pero digamos que no hay ningún tipo de vuelta, ¿no? Que es como muy, muy, que también, también se usan monólogos, ¿no? Pero muy de el día a día y para la autorreferencia, ¿no? Y para que la gente diga, hostia, soy yo, literal. Y entonces que solo hagan esto, digamos, o sea, que no busquen el ramana, ¿no? Darle vueltas a la cabeza y tal. A ver, tampoco puedo exigir aquí que todo el mundo se dedique a hacer humor filosófico, pero, cuando me saltan en el teléfono es como, ¡buf! Cansancio. Y luego también voy a decir que hay una cosa que no es que me moleste, pero me preocupa y es que muchas chicas cuando empiezan, y ahora están empezando cada vez más, que eso es fantástico porque necesitamos muchos más premios mingotes para mujeres, que ya las había, pero no eran reconocidas, pero ahora hay tantas que no pueden pasarlo por alto, y es que muchas cuando empiezan están haciendo humor gráfico, por ejemplo, pero siempre es sobre el hecho de ser mujer, con esas cosas que se asocian a de mujer, es decir, el cuerpo, desde el cuerpo tenemos la gordura, depilarse, la regla, ser madre, no sé qué, no sé qué, todo esto y tal, y a veces tengo ganas de sacudir un poco y decir, te estás metiendo otra vez en una cocina, ¿sabes? En la casa del humor estás en la cocina, aunque está bien porque es una zona segura, no la cocina, sino el hecho de hablar de ti misma, de tu cuerpo, es un tema que no se ha hablado durante mucho tiempo, pero, oye, que puedes hablar del Congreso de los Diputados, que no pasa nada y que tu opinión es válida, ¿no? O sea, creo que muchas todavía están creyendo que solo tienen derecho o razón a la hora de hablar de temas pues en los que nos hemos encasillado y nos han encasillado porque también vende mucho, pero que algunas podrían empezar ahí saliendo, ¿no? Y hablar más de un poco de todo porque tienen toda la razón. Flavia Andreu ha sido un auténtico placer, me parece que lo ha sido también para todo el público que nos acompaña y espero que lo haya sido también para los socios y suscriptores de Tinta Libre. Muchas gracias por estar ahí.